Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. El próximo 26 de mayo. Apúntense, por cierto, si quieren participar y ampliar la información que vamos a conocer ahora con Enar Roldán, que es responsable de Detox Naturaleza, que organiza dicha actividad junto con el Ayuntamiento del Boalo, Cerceda y Matalpino. Muy buenas tardes. Bienvenida. Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Pues muy bien. La verdad es que con mucha curiosidad por conocer estas plantas medicinales que, bueno, pues incluso nuestros antecesores, abuelos, bisabuelos, bisabuelas, utilizaron y recorrieron a las mismas cuando la medicina no era tan común. Así es, ¿no? Yo creo que no solamente el conocimiento de las plantas y al final el abrazo a la naturaleza, sino ese abrazo a nuestros mayores que se trataban, que se cuidaban, que comían esas plantas silvestres, pues para mejorar y encontrar ese equilibrio tanto en la salud como en la alimentación, ¿no? Bueno, siempre hay que decir que plantas medicinales, incluso a lo mejor los que son desconocedores pueden pensar que son malas hierbas, ¿no? Que no las conozcan y por lo tanto piensen que no tienen ninguna función ni ningún fin. Sí, yo soy fan de las malas hierbas. Yo creo que voy a hacer camisetas, ¿no? Fan de las malas hierbas. Porque en las malas hierbas, entendiendo por malas hierbas, esas plantas que no se compran para sembrar, ¿no? Sino que salen espontáneamente, entre comillas, en la naturaleza, ¿no? Y ese es el recurso donde están las plantas medicinales y, como te digo, las plantas comestibles. Así que hay que acercarse a ese matojo de hierbas y aprenderlas porque es maravilloso el mundo que nos presentan. Bueno, y la Sierra de Guadarrama, que es donde vivimos, ¿cuáles serían las plantas medicinales más conocidas y comunes? Bueno, hay de todo. No solamente medicinales, sino tóxicas y mortales. Cuidado que el campo no siempre es amable. Pero si hablamos de las medicinales, pues ¿quién no conoce el tomillo, no? O la mejorana. O quizás la lavanda, el romero. Hay montones de plantas y yo creo que las más habituales quizás es esa lavanda, ¿no? Ese cantueso que tenemos ahora los campos tan morados, que es impresionante, ¿no? Quizás me quedaría con esa. Ajá. La lavanda que, por cierto, han utilizado en el pasado nuestros abuelos para perfumar, ¿no? Para darle un olor especial, ¿no? Por ejemplo, pues a los armarios. Y que todavía se utiliza por parte de algunos. Claro, la etnobotánica va no solamente de lo que podemos tomar para nuestra salud o alimentarnos de ella, sino también de otras utilidades, como pueden ser esos olores, o pueden ser maderas, o pueden ser jabones. Podemos hacer mil cosas con las plantas, ¿no? Y además si cogemos esas bolsitas de lavanda y las ponemos debajo de la almohada, pues podemos llamar al sueño de alguna manera mucho más saludable que tomar alguna pastilla. Entonces, pues además que huele muy bien la almohada, pues nos va a inducir a dormir mejor. A través de la aromaterapia. Bueno, y Enar, hemos hablado de las más comunes, pero a lo mejor hay algunas que sean como muy desconocidas. Dinos un par, ¿no? Y así un poco damos un aperitivo. Pues te voy a contar una cosa muy curiosa, que es el sauce. De la corteza del sauce sale la salicilina. La salicilina es el alma mater, ¿no? Es el principio activo del ácido acetil salicílico, que es la aspirina, ¿no? Aspirina es el nombre comercial, pero se utilizó la corteza del sauce hasta que en 1849 aproximadamente, Bayer descubrió cómo sintetizarla de manera artificial. Entonces, fíjate que cuando, por ejemplo, tú imagínate que estás caminando por el campo y te duele un poquito la cabeza, pues puedes coger un poquito de corteza de ese sauce, masticarla, y es un analgésico natural, ¿no? Ajá, muy bien. Bueno, pues ya sabemos algo más de todo eso, de lo que se va a hablar en un taller que va a tener lugar el próximo 26 de mayo en el Boalo. Por cierto, ¿cómo nos podemos apuntar? Hay que hacerlo a través de correo electrónico, tengo entendido, ¿no? Sí, tenéis que mandar un correo electrónico a Turismo, no me acuerdo la dirección. Turismo arroba, sí, lo tengo yo por aquí apuntado, turismo arroba bocema punto org. Esa es la dirección. Y solicitar plaza, entonces ellos se pondrán en contacto con vosotros para deciros, pues sí, pues hay plazas, pues no hay plazas. Eso ya es gestión del ayuntamiento y me encantará encontrarnos con todos juntos en la plaza del Boalo para hacer ese paseo. Bueno, es un taller que tiene lugar de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Está indicado para a partir de 12 años, ¿no? Que es cuando ya los niños tienen cierta idea, ¿no? De lo que tienen que hacer, ¿no? Los menores siempre acompañados y tiene un precio de 6 euros por persona. Por cierto, que nosotros desde aquí siempre comentamos, cuando hablamos de plantas medicinales, de otras plantas o de setas, que cuando vayamos a salir al campo vayamos con alguien que tenga conocimiento, ¿no? Del que estamos cogiendo exactamente. Y por supuesto también con el placer no solamente de cogerlo, ¿no? Sino también de aprender sobre la naturaleza y sobre esas posibilidades que ha ofrecido a lo largo de los siglos a nuestros antepasados. Enarroldán, responsable de Dos Naturaleza, que os paséis bien, que paséis bien este taller, ¿no? Que lo disfrutéis y nada, muchas gracias por atender nuestra llamada. Y gracias a vosotros siempre. Un abrazo enorme. Igualmente. Hasta la vista. Hasta luego.